Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera manager con el Bayern Leverkusen en el FIFA 16 Chicos quiero comentar un poquito del capítulo anterior porque es verdad que me metí un cabreo bastante importante ¿Por qué? Porque perdimos en Champions contra la Roma en su primera llegada y es el primer partido que perdemos en la temporada Por lo tanto me cabreo bastante perder ese partido chicos así que me han llegado un montón de comentarios Y os tengo que decirlo me han llegado un montón de comentarios diciéndome tío es que juegas mucho al toque Debería jugar más a la contra más al ataque no menos al toque en fin chicos y os voy a hacer caso En este capítulo vamos a jugar al ataque si señor me habéis dicho un montón de cosas respecto a Calhanoglu Respecto a Chicharito me habéis dicho que se pronuncia Calhanoglu si es que me lo decís muy a menudo Pero yo es que le digo Calhanoglu porque me suena mejor sinceramente vale chicos en fin en este partido vamos a poner a ver donde está Uy está aquí cruce vamos a convocar Ostunali porque sinceramente no estoy poniendo mucho Me llegó un comentario de tío es que no lo estás usando lo estás desperdiciando Ostunali por cierto Voy a ver si se puede ver un poquito más cerca la cosa Ahora me veréis no ahora me veis muy abajo tío es que no sé quiero colocar la webcam a ver si se me ve Creo que se ve bien de todas maneras chicos pero en fin voy a convocar Ostunali porque me habéis dicho Me llegó un comentario de tío es que lo estás desperdiciando Ostunali vale y por cierto me han dicho que Soware se pronuncia soware y es verdad porque tiene tío en la última pero bueno por cierto estoy grabando de noche Sí o sea de las pocas veces que grabo de noche y no sé por qué por cierto como acabáis de ver he puesto a soware de lateral derecho ¿Por qué? Porque me han llegado comentarios muchísimos de jetback es central polo de central Y os voy a hacer caso a menos de que seleccione soware voy a poner a jetback de central O sea no lo pondré de lateral derecho a menos de que tenga que defender un partido a menos de que yo lo vea así pero El lateral derecho titular hasta enero hasta el mercado invernal va a ser soware Porque necesito laterales rápidos chicos y jetback no es lateral o sea es que es central encima Bueno a ver vamos a poner no sé si ponería leandriño a ver de que sirve leandriño No creo que se haga muy largo este inicio no sé si hacer una cosa No vale siguiente capítulo es en copa del rey en copa del rey madre mía en copa alemana en copa alemana Es que como soy de españa ya todo es copa del rey en fin copa del rey alemán a lo mejor quién sabe No no son bromas chicos en fin copa alemana por lo tanto vamos a poner el andriño titular y etcétera Vale vamos a ver a quien ponemos oye pues voy a hacer una cosa Ostural y titular por Julian Brandt me da igual completamente venga Y por último creo que voy a dejar la cosa así en el siguiente capítulo vamos a poner No 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 vamos a convocar a Mateus Pereira para ponerlo Y chicos vamos a comenzar ya el partido porque no me quiero liar con los inicios ya sabéis que yo me lío muchísimo con los inicios Y bueno mientras se carga el partido que cosas más me habéis comentado chicos me habéis comentado Ah que entrene a Ta el central de mi equipo porque no lo estoy entrenando es verdad Y debería entrenarlo chicos porque es joven y todavía tiene bastante progresión Que más me habéis dicho ah el tema de Chicharito no el tema de Chicharito y Kierlin A mucha gente le gusta más Kierlin que Chicharito pero claro Kierlin tiene 31 años Me añado un comentario de tío pon a Chicharito en Bundesliga y en Europa o en Copa Alemana en las dos Pones a Kierlin me parece buena idea sinceramente creo que hoy de momento voy a hacer esa táctica Voy a poner a Kierlin en Europa y a Chicharito en Bundesliga Pero claro es que en Champions solo jugamos 6 partidos en la fase de grupos Por lo tanto no podemos poner a Kierlin solo ahí También hay otra opción con Chicharito y Kierlin que es poner de titular a Kierlin y a Chicharito revulsivo Pero claro entonces Chicharito va a jugar muy poquito En fin chicos jugamos contra el Stuttgart y sabéis que están en el... ¿Quién está en el Stuttgart? O sea por cierto ojo a Ostunali, Halkan y Williams Vamos a ver que tal Ostunali porque no lo he probado del todo Chicos adivinad quién juega en el Stuttgart Timo Werner Timo Werner los que hayáis visto al mundo carrera del... Madre mía que mal se ve el... Esto en sí O sea que mal se ve la formación en este formato En este... ¿Cómo se dice? En este marcador de la Bundesliga En fin chicos los que seáis de... Los que hayáis visto al mundo carrera del Everton sabréis quién es Timo Werner Madre mía me estoy reencontrando con todos los futbolistas del Everton O sea no sé por qué Me he reencontrado con Junuzobi, con Karius, ahora con Werner ¿Quién será el próximo? ¿Divala a lo mejor? Chicos va a comenzar y arranca ahora sí el partido chicos En el B-0-4 arena Vamos a jugar a como sabemos a tocarla pero más ofensivo En fin vamos a... De hecho ofensivo Venga sin más la pelota Por cierto otro comentario es que quiero comentarlo todo chicos Quiero comentar todo lo que me decís Es que me dicen que caliente un partido antes de jugar Porque por ejemplo muchas veces estoy en frío Como ahora por ejemplo ¿No? Que debería por ejemplo... Madre mía creo que se vea un poquito más al centro Ahora que se vea un poquito más el micro no me importa Pero creo que se me vea más a mí en el centro No que se vea toda la cámara o sea ¿Vale chicos? Bien perfecto perfecto Vamos a tocarla mientras lo comento Me habéis dicho que caliente Que bueno me lo dijo un suscriptor Me dijo tío ¿Por qué no juegas un partido amistoso? No hace falta que sea de modo carrera para calentar Y tiene razón Y no lo he hecho Madre mía Uf Vale a ver No debo jugar tampoco al toque así Sino que debo jugar más ofensivo La pelota de Soware Soware sigue Soware con el balón Soware con el cuero Soware para Kramer Y por cierto ya está jugando Kramer No está jugando Kevin Kahn Porque de momento Kevin Kahn No me ha demostrado gran cosa O sea es verdad que tiene algún regate bueno Alguna cosa buena Pero Kevin Kahn de momento no lo está haciendo del todo bien La pelota de Aranguiz Vale chicos Tenemos que intentar No tener esta mala racha voladora que tenemos Porque estamos ganando Parecemos el Atlético Me lo dice un suscriptor Dice tío Pero ese es el Atlético O sea con un gol y dos Ganando goles O sea ganando partidos por uno o dos goles La pelota de Aranguiz Aranguiz Que la va a poner a la otra banda El pelota para Soware Soware para Iñaki Williams Viene Williams Viene Williams Madre mía Williams Se mete por dentro Viene Williams Viene Williams Va a ayudar Williams Gol, 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 gol Dinos como esta noche No voy a invitar demasiado Bueno chicos Iñaki Williams El primero del partido Minuto 11 De la primera mitad Que bien Iñaki Williams Madre mía Por cierto me dió un comentario Tío Es falso que hayas fichado Iñaki Williams Pero yo no lo veo tan falso realmente O sea es que Por esa regla de tres Es falso fichar a todo el mundo O sea Iñaki Williams Es verdad que en el Leverkusen No pega tanto Pero es que tampoco pega No sé Quién O sea por ejemplo Leandrinho no pega O sea un brasileño en Alemania Tampoco pega mucho O sí no sé O sea sinceramente Si es por esa regla de tres No hubiera fichado a ninguno Porque ninguno se quedaría real Hombre tampoco voy a fichar a Marco Reus Y tampoco voy a fichar a un Mega Crack Pero si No sé Jugadores así no me importa ficharlo En fin chicos Yo lo que no quiero es fichar A una Mega Estrella Para el Leverkusen O sea porque hay que ser realistas En fin la pelota Hombre podemos fichar a Por ejemplo A un jugador de 80 de media Algo así Pero por ejemplo Si es Piqué O Piqué o Yo que sé Mascherano Messi Royce Cristiano Pues eso sí no Porque es falso la realidad Vamos ni de WhatsApp Lo veríamos ahí La pelota Ojo Vamos Sí madre mía Ojo Llena Madre mía chicos Que inicio de partido Me está encantando chicos Este partido Madre mía Que bien nos está saliendo el partido Espero que el inicio No se haya hecho muy largo Porque ya sabéis que me alargo yo solo La pelota de Aranguiz Aranguiz sigue Aranguiz con el balón Aranguiz con el cuero Aranguiz que va a dar la media vuelta Contra Con paciencia Con paciencia El toquecito Para Calhanoglu Calhanoglu Para Kramer Viene Christopher Kramer Kramer Está con Seaton No juego muy bueno el pase Y vamos a ver cuidado con Timo Werner Porque aquí En mis dos carreras La ley del ex A veces se cumple ¿O no? Oh madre mía Madre mía La pelota para Wendel Viene Wendel Que es Wendel En realidad Madre mía Sí me han llegado el comentario De tío No es Wendel No te lo inventes Porque es Wendel Pero es que no sé Yo a veces cuando no me sé el nombre Pues lo digo a mi manera Si no me lo sé claro Si no lo digo correctamente Es evidente La pelota Bueno Calhanoglu Es que me han llegado Muchos comentarios de tío Es con J Es con L No lo pronuncies No sé O sea por lo tanto Yo lo digo a mi manera La pelota Ojo cuidado Ojo cuidado con Werner Ojo cuidado con Werner Cuidado chicos Porque se puede cumplir La ley del ex Porque ya lo tuve yo En el modo carrera del Everton Y es bastante bueno Timo Werner Los que hayáis seguido El modo carrera del Everton Sabéis de Quien os estoy hablando Vale La pelota de Calhanoglu Calhanoglu Bien chicos Madre mía Me está gustando mucho El Tiki Taka de hoy Es un Tiki Taka directo Y me lo habéis dicho muchos De tío Es que tu equipo Es para ser contras No es para ser Juego de toque Hostia tío Hostia tío La pelota para Williams Mira Williams Pedale Williams Madre mía El remate Pero que pasó ahí Ostunali Que pasó Bueno fue Aranguis Creo Charles Aranguis O CH Aranguis Fue Aranguis Fue Aranguis El número 20 Creo A Ostunali Que lo recuperé Del Werder Bremen Si no mal recuerdo Bueno no No sé No lo he probado mucho A Ostunali Y tengo que verlo Realmente de momento No está contando demasiado Para mí Ojo cuidado La pelota Oh Grande Charles Grande Charles Grande 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 Que mal le pegué Tío Que mal le pegué Debería haber esperado Tío Que clara la ocasión Era el 0-2 Debería haber esperado un poco Pero digo Venga le pego de primeras Le pego muy flojo Tío Le pego muy flojo Se podía haber metido así Lo que pasa es que le pego muy flojo Bien 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 La pelota para Hakan 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 que retrocede Retrocede Hakan La pelota De Aranguiz Aranguiz sigue Aranguiz con el colo La pelota Para Kramer Viene Kramer Kramer sigue Kramer para Sogara Sogara con el balón Uy Vale Fallo mío ahí Porque a veces me quiero meter hasta la cocina Ya lo sabéis de sobre que No sé A veces por acto reflejo Ya me meto hasta la cocina Aunque no lo quiera La pelota Es como que No sé Tengo el balón y digo No, no, no Si puedo meterme hasta la portería Pues me meto Oye No pasa nada En fin La pelota Yo creo que Hago un pase de la muerte Sin portero Y sigo hasta la portería O sea Tengo que llevar el balón jugador hasta la portería Vale Eso es falta O no O no es falta O no es falta Madre No, no pito falta La pelota Del Stuttgart De momento 1-0 chicos Hemos tenido opciones para el 2-0 Ojo Cuidado Porque el Stuttgart No se rinde La pelota de Emiliano Insúa Bien, bien, bien La pelota De Hakan Uf Tío Es que tardé demasiado También tardó demasiado En reaccionar al jugador Porque es que En la que la controlo Oye Ojo Kevin Gore-Croix Grande Leno Tío Hostia Eso no es sesión Porque Uy, yo creo que es la sesión En el juego hay sesiones Es la cosa Hay faltas por sesión La pelota Sabéis lo que es sesión Cuando el portero coge el balón De fuera del área O por ejemplo Bueno, sesión No, sería falta Mejor dicho Sesión es cuando Te la pasa tu jugador Con el pie Y Y tú la coges con las manos O sea, eso es sesión ¿Vale? Realmente lo que aquí pasó Fue falta Habrá sesiones En serio O sea No sé a lo mejor No, no, no pueden haber Porque el juego El portero no es tonto tampoco La pelota ¿Vale? O sea que el portero aquí No comete fallos realmente En ese sentido La pelota Bien, 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 bien Bien, chicha Es que no se le quería pasar a este tío Vale, chicos Se acabó la primera parte Primera parte buena Ha sido una buena primera parte E intento no gritar mucho Porque hoy es de noche No sé por qué estoy grabando esto de noche Oye, tío Cinco tiros ¡Qué partidazo! O sea En parte también Sabéis en Que Sabéis que en parte Esto Creo que lo sepáis Es gracias a vosotros Porque me habéis dado tantos consejos O sea He leído estos días No he parado de leer consejos Sobre cómo mejorar En este modo carreras Y la verdad es que Yo lo noto Lo noto porque Me decís mis propios fallos Y puedo corregirlos Porque a veces uno no se da cuenta Y los estoy intentando corregir La pelota de Klein Klein, sí Como ya sabéis, chicos Ustedes sois el cuerpo técnico Aunque hoy me estoy liando muchísimo No sé por qué O sea, hay veces que me lío poco Pero hoy, no sé Me estoy liando mucho O sea, hablando En sí, de todos los temas La pelota del Chicha Kramer con el balón La pelota para Iñaki Viene Iñaki Iñaki sigue Iñaki sigue Uf, vale Debería haber Seguido corriendo Porque no era el momento De quedarme parado No sé O sea, era el momento De seguir el ataque La pelota de Die O Daie No sé Yo le voy a decir Daie Porque sí La pelota para Emiliano Insua Que este estaba en Atlético de Madrid ¿Verdad? O sea, estaba en Atlético Y después en el Liverpool No me acuerdo La pelota de Insua Insua sigue Insua con el balón Insua para Zunjic 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 Yo lo voy a decir Zunjic Y ya está Langerak Ojo Uf El Langerak Ese me suena mucho Ese no estaba en el Borussia Ese me suena muchísimo Langerak Ojo La pelota de Kevin Gorkrois Ese sí estuvo en el Borussia Gorkrois para Rube Ojo No se lo pasó a Gorkrois Pero Vale, mira Ahí estamos Estamos jugando directo Madre mía Ostunali No te dije que la pasaras ahí Vale, el próximo cambio Será Mateus Pereira Por posiblemente Ostunali No quiere decir que sea ahora Oh, muy bien Muy bien La pelota para el Chicharito Viene el Chicha Oh Shit Chicharito Pégale, pégale Pero pégale Chicharito Te lo dije desde antes Antes de que recortaras Tío Vale, pues nada 58 Y la próxima vez Que salga el balón Bueno, si sale ahora no Por ejemplo Pero a la próxima Minuto 60 y algo Cambio Pégale Pero pégale hijo No te quedas ahí media hora En fin 1-0 chicos Esto no está Ni mucho menos hecho O sea Cuidado con Werner Y con Gorkrois Que corre una pasada Este hombre Ojo con Gorkrois Le va a poner Gorkrois Ojo No No Pero tío Estas son las típicas jugadas En las que me la lié Vale, cambio ya Lo siento con los Tunali Lo seguiré probando Evidentemente Pero es la hora De Mateus Pereira Y después a lo mejor Meto a Gessling O a Kahn O a Jedback O a Ramayio No sé Voy a lo mejor A lo mejor meto a Ramayio En plan defensivo Aunque lo dudo bastante Pero a Leandriño A lo mejor lo pongo Es que no sé Quiero reservarlo Para el próximo partido A Leandriño Que va a jugar en Copa Por cierto Va a jugar en Copa Alemana Vale Va a sacar Leno Aquí en cortito No se acerca a nadie Perfecto Toprak Toprak para Ta Ta para Wendel Bueno Wendel Mejor dicho Es que ya me acostumbré A decirle Wendel La pelota de Kramer Kramer para el Cajal Bien Chicha Bien Chicha Bien Chicha Es que esto me gusta mucho El Chicherito Sus desmarques Y su velocidad La pelota del Chicha Pero por favor Mateus O sea que ¿Qué pasó ahí? Se te escapó el balón hijo En fin Hoy estoy un poquito frío Lo que se respecta Jugando Pero aún así Una vez que juegas Un poquito Ya le pillas el tranquillo Es una cosa Hombre He jugado tanto al FIFA Que ya Antes por ejemplo Tardaba No sé Un partido En coger el ritmo Pero ahora En lo que me pongo a jugar Unos minutitos Ya le pillo el tranquillo Al FIFA En fin Lo sé Debería jugar un partido Antes de grabar Pero bueno Es que soy así Lo quiero hacer O sea Enciendo la play Y digo pues Uff Pues voy a jugar ya El partido que toca Madre mía En fin Es que últimamente Bueno últimamente Creo que desde hace tiempo Ya solo juego al FIFA Para No es que juegue para grabar Es decir Es que me divierten tanto Los modos carreras Tengo tantos En plan del Real Oviedo De Kevin Issa Del United Que juego tanto En sí A todos los modos carreras Que no tengo tiempo A jugar un modo carrera Yo personal Tampoco Tampoco lo prefiero Sinceramente Porque me encantan Estos modos carreras Y va a salir a corner Algo que no me gusta Nada Vale No sé si meter aquí Porque Uff No veo esto de nada Nada decidido O sea A lo mejor Por Kalahana Blue Vale cuidado En fin Lo que os quiero decir Es que me lo paso genial Con estos modos carreras Y que no me hace falta Hacerme uno yo personal Para pasármelo bien Porque ya me lo paso genial Ojo Vale El Stuttgart Está Lo que viene a ser Dominando Viene Klein No sé O sea Me metimos el primer gol Tuvimos la del Chicharito Y como que nos hemos Desentendido el partido Hablo de Alanguerak Vamos Chicha Vamos Chicha Bien Chicha Bien Chicha Bien Chicha Retornantes Vamos Chicha Vamos Chicha Vamos Chicha Vamos Vamos Caja Al palo tío No me lo puedo creer Un partido Que metamos más de un gol No Encima Encima Madre mía Hemos tenido Dos contra el portero Solo Vale Eso es porque me pasó Lo mismo que antes Tiré nada más Recibirla En vez de Pues esperar un poquito Que no sé No tengo paciencia Cuando tengo el portero En frente Digo hay que tirar Hay que tirar Salga lo que salga Cuidado 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 Con Swap Ojo Leno Lol Madre mía Cuando botó el balón Dije Madre mía Pero que pasó Que pasó Le dije que se lo va a pasar Al otro lado tío Ya me estoy poniendo tenso O sea es lo típico Vale Carlos Anorlu Fuera Es que Carlos Anorlu Tiene Q4 en resistencia Cuanto tiene Leandriño Venga Y Ramallo por Aranguiz Hay que defender el partido Con un central ahí Lo siento Vale pues Ramallo Va a tener sus minutitos Y dos cambios en el 85 Sé que no van a Hacer mucho tampoco Pero algo salgo La pelota de Bien Bien la pelota para Leandriño Viene Leandriño Leandriño Que sigue Leandriño Leandriño Para Ramallo Madre mía Ramallo No La quería pasar Ustedes lo vieron Ustedes sabían A donde quería pasarla La pelota del Stuka Madre mía La contra Madre mía La contra La pelota para Swap La pelota de Swap Swap la va a poner Vale chicos Esto está siendo de ida y vuelta Y no Nos conviene Porque Fuera de juego Bien chicos Estamos sufriendo este partido Y hemos tenido ocasiones Para ganar por más de un gol O sea Al quinto Pino Berleno Perfecto Uff Vale ahora si Pone el autobús Vale 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 Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Se va a acabar Esta es la última Esta es la última Chicos hay que defenderla Con uñas y dientes Con uñas Y Dientes Leno 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 Bien Leno Chicos Yo no sé Esto solo me pasa En estos modos carrera En live Porque por ejemplo Con el Oviedo Si gano por Si tengo ocasiones Las meto Pero con el Leverkusen Y con el United No sé que me pasa En fin Hemos tenido ocasiones Para ganar Dos O tres Cero Por lo menos Chicos Gracias Porque me habéis dado Tantos consejos buenos Que más o menos He rectificado No he ido al toque He ido más al ataque Creo que he tenido menos He tenido menos la posesión Pero fíjense He tenido más tiros Que el rival No sé Muchas gracias chicos Porque esto en parte Gracias a vosotros Lo sabéis No digáis que no Porque lo sabéis chicos Esto gracias a vosotros Sé que el que juega soy yo Pero el que se da cuenta De mis errores Jugando Sois ustedes En cierta manera Bueno Seguimos entrenando Tengo entrenada a Ta Por cierto Tengo entrenada a Ta Porque no estoy entrenando Seguimos entrenando a Leandriño Oye Si mejoraran definición ya Y en pase corto Porque tiene poco Tiene poco pase corto Leandriño Pero Me gusta Lo veo con personalidad Esa es la palabra Personality Personalidad Lo veo con mucha personalidad A Leandriño Y es algo que me encanta Bueno Ah Me pidió jugar por cierto Y no lo enseñé Pero me pidió jugar Tisi Nueve años Es joven Y tiene mucha progresión Chicos En este partido Van a jugar todos los suplentes Me dejáis vuestra alineación Me la dejáis En este partido Lo repito Suplentes Dragowski Va a ser el portero Pero el resto ¿Cuál va a ser el resto? Sabéis que yo leo todos los comentarios Pero ¿Cuál va a ser El del once El resto de futbolistas Los diez restantes En vuestras manos? O sea Eligiré No sé si elegiré un once Pero sí tomaré bastante Notas chicos Así que En vuestras manos Que sois el cuerpo técnico En fin Si te ha gustado el capítulo del rey Cura dejar tu pedazo Tu pedazo de like Que sirve muchísimo para esta serie Tu pedazo de like Porque hemos mejorado el juego Y es algo que a mí Ganar Pero el juego es Lo esencial chicos Y también recuerda Seguirme en mi Twitter Y en mi Facebook Si queréis estar al tanto De todo lo que pasa en el canal Y en mi canal secundario Que es donde subo Rocklead, GTA Y los demás juegos Que nos subo En este canal Un saludo chicos Y adiós ¡Siii!